Hola chicos, bienvenidos a IRISU SINDROME VERSIÓN 2.3 Bueno, estamos acá en el juego IRISU SINDROME, voy a abrirlo apenas termine Pero primero que nada, veamos Traducido primero que nada por Faye ¿Por Faye no? A ver, me tengo que fijar bien No, por Faye no, por Maka Faye tradujo otro juego Traducido por Maka Bueno, ahora verán No sé si entra en la categoría Indie RPG Pero es un juego que por la historia se van a dar cuenta Se van a dar muchísimo Bueno, primero que nada, hay que tener mucho en cuenta esta foto ¿Sí? Hay mucho que hablar de juego Pero lo veremos durante el juego, durante el mismo Voy a abrirla en grande Porque quiero tener también registro esta foto Porque dicen que es muy importante Así, muy bien, una chica que está todo waifu El chico de turno que está todo épico Y este es como verme a mí pero relajado Bueno Sí, yo me lo paso relajado así Asimílenlo Bueno, a ver, vamos a abrirlo El juego va a ir Va de un minijuego Yo iré acercando la pantalla y alejándola Porque requiero que esté todo el escritorio Porque el juego va a ir interactuando muchísimo con el escritorio Demasiado, no tienen ni idea de cuánto va a interesar Tenemos el álbum Tiene cuatro imágenes como pueden ver Y ahí el adjetivo más que básicamente es encontrar historia Descubrir, describir la historia Quién es esta chica Descubrir un montón de cosas Así que bueno, vamos a ir viéndolo No pregunten, no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Más que nada Me parece bien Tras el primer contacto Ya después, obviamente, como ven en el juego Como ven en el fondo, hay gatitos Por cierto, hay un gatito que está muriendo Y hay un conejo acá El objetivo es que se toquen los colores Ah, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, bueno Bueno, ya, ya El objetivo es básicamente esto Conseguir puntaje Habíamos conseguido puntaje y subimos de nivel Tenemos que empezar Tenemos que descifrar la historia Porque se desbloquea No hay mucho más Es básicamente eso Ahí está ¿Cómo borro los grises? No tengo ni idea Oh Mierda Da miedito esa cara Como les dije Nivel 2 llegué Muy bien Primer intento que hago No tienen ni idea de lo que sea Wow Oh, la primera foto Los chicos en la playa Y hay que estar muy atentos Esto no Esto ya lo veremos después Tiene un Tiene un final Y de todo esto Ven Sube la cortina Dice A ver Concepto En la isla El comienzo De un incidente De asesinatos En serie Los actores son 3 personas Edogawa El hombre Uji Hombre Ah Su rol es desaparecer primero Amigo Vos vas a desaparecer primero Perdón A medida que vayamos Viendo en el juego Se van a ir bloqueando cosas Van a aparecer Este archivo de texto Se va a cambiar Se van a agregar cosas Las fotos van a cambiar Esta foto va a cambiar Va a haber muchísimo Es muy Rompiendo la cuarta pared Como lo que pasaba en One Shot Es más Lo asocia mucho Con el juego One Shot Lo de Nico Y todo eso Muchísimo Pero que incluso más hardcore Incluso más de miedo Uji Hombre Que parece ser que es Este de acá Este todo loquito Su rol es desaparecer segundo Mientras busca a Edo O sea Este es más mierda El que el primero Este desaparece Este hoy lo busca Y se pierde Y la última Irizu Su rol es mantenerse Hasta el final O sea Tu rol es sobrevivir Hasta el final Después Morite A ver Album Tenemos esta foto Ok bien Está hecho Ah miren Incluso hay texto A ver Ah El sol es tan agradable Agradable eh Entonces sobre la cena De esta noche Ah No tengo idea Que mal Déjame adivinar La cena de esta noche Es comida en la tata Vas a seguir con eso Apesta Espera No hay manera de atrapar Un pez aquí No sé quiénes hablan Así que ya se dan cuenta Lo que sí implique En el texto Es que no sé Fue difícil Depende con la fuente Agregar el Los signos de creación Por eso por ejemplo Acá no hay un Aquí con acento ahí Pero igual No vas a nada Se entiende igual Tampoco Podemos comer comida en la tata Debemos cocinar para nosotros Tráquen los ingredientes Después de todo Les haría que nuestra cena Fuera besugo asado Besugo es un pez Cállate Ayúdeme a cocinar Eso es mucho problema Necesito sacar más ilustraciones pronto Realmente no podía Depender de ustedes dos Para sobrevivir Ja 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 Vamos a morir Bueno No pregunten cómo se desaparecen Los cuadritos blancos Ni yo mismo lo sé Igual Como les dije Esto es Como dije Es un primer contacto Vamos a ver Mierda No me conviene ningún color Oh que buena Ah la mierda Toma con vos Uy subí forro Ah interesante Toma Y obviamente El minijuego Se va a ir complicando Pero un huevo y medio Este se va Parece que lo perdí Seguramente tendré que hacer cortes Mientras juego Y todo eso Entre capítulos Y muchas cosas Y tengo que revisar Bien lo del tema Los finales Porque Va mucho de hacer puntajes De llegar a ciertos niveles Por ejemplo Esta barra va bajando Pero cuando llega ahí Creo que subo de nivel Si no me equivoco Ah con el tiempo Se van yendo Estas blanquitas Me parece bien 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 Muy bien Ya se empieza a complicar Ya hay más colores Oh que buena Que pro Nivel 3 Casi nivel 4 Estoy seguro Que si No da nada Pierdo Pierdo No Ahí está Que van a joderla Tan fácil Bien 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 Y esto que es Esto es un cabazo Es un combina con todo Ah Elimina todo el mismo color Por cierto Se están dando cuenta Que están viendo el fondo Se está Comiendo Se está Se da Soban Anasa El gato Este Un pedazo Plátano Ay No Forro Ah buena Un punto Cuánto adere Ya tengo Dos mil Dos mil De puntaje Es una mierda Porque Creo que incluso Un final de cien mil De puntos O algo por el estilo O sea una bestilidad Así Una burrada De ese nivel Por cierto Estoy pasando Todos estos Estoy pasando De fondo La chica Conejo Está Igual Me gustaría saber Qué opinan Y capaz Buscar Obviamente Sacar esto De los finales Y todo esto Suena muy interesante Le juego La propuesta Suena muy interesante Mierda Esta parece Que lo pierdo Lo pierdo Me cago No es fácil Encima tengo que hacer Que entren Y que no toquen Nada Está jodido el asunto Está jodido No está mal Al menos Hice borrar Unos cuantos Y estos se van yendo Tú empiezas a usar Estos para poder Eso Eliminar Extras Me preocupa Me sigo diciendo Que me preocupa La chica Conejo de fondo Ay que cagado Debió El de hoy Eliminado el rojo Bien Toma Bien 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 Perfecto 5000 Estoy nivel 10 Ojo Ojo Que no está Nada mal El asunto Para la segunda Que estoy haciendo Mierda 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 Obviamente Hay combos Toma Bien Mira Lo tenemos más de uno controlado Lo tengo casi No sé si era que esto Sube a nivel 12 O que si se llega a la barra 0 Pierdo Esa cosa que aumenta Me toca descubrir No Sube solo Depende de mi puntaje Sube solo A 6.000 Parece que subo a nivel 12 Parece Bien Perfecto La música me está relajando muchísimo Eso si El juego solamente se pondrá super creepy Y ya no va a ser tan relajante A la mierda A la mierda El rojo Este Mierda Que te cae Me cae todas las piezas Todas las figuras geométricas Nada mal Oh, cada una que no conecte Y no la haga Me hace Me hace Va a ser Va a ser Bien A ver si tiene unos segundos antes de caer y destruirse Y que no pueda asusarse más la... Que se apague el color Bien Eso es lo que digo Me pregunto, no me preocupo, no Me pregunto cuánto cambiará el puntaje dependiendo de esto No sé si, no sé si la performance Lo que estoy haciendo ahora mismo está Lo estoy jugando bien O digo más o menos O estoy jugando una puta mierda Perdí, me cago en Bueno, 11.357 Pues luego tengo que llegar a 100.000 Sí, preocupa mucho la chica coneja Me preocupa demasiado la cara La cara no es de muchos amigos Es muy... te voy a arrancar algo Nivel 17, no está mal Bueno Oh, siguiente imagen Está contando historia de terror A ver, álbum Dice Dicen que el horror experimento de esa bruja Estás callado ¿Qué sucede? Es realmente malo con ese tipo de cosas ¿No es así? No es eso Lo vi justo ahora Vi algunas con ropas misteriosas Vi a alguien con ropas misteriosas ¿A qué te refieres? Ya sabes, con un vestido Ese tipo de falda y ropa rara Llego un sombrero como de bruja Con orejas de conejo brotando de él ¡Ah! O sea, uno de estos vio a la loca esta De las orejas de conejo Capaz es Capaz es Y se llama Irizu Irizu también Aunque sé que Irizu era esta, creo ¿Votando en una persona así se detuvo a mirarme? ¿Sí? No es como la historia de fantasmas de Edo Wada Edo Kawa Es una bruja conejo Vi la figura a la distancia Aquí Aquí Alguien además de nosotros estuvo aquí Parece que esa persona nos mira fijamente en silencio Mierda, estétrico el asunto Quizás solo veías cosas No, estaba un poco lejos y se fue rápidamente Definitivamente la vi Estoy seguro Me pregunté si veía cosas Así que me sentí mal e intenté olvidarlo Y no dije las palabras Una palabra a nadie Pero la verdad vi a alguien Entonces todos seremos material de experimento para la bruja ¡Ah, detente! Ay, como que está dando miedo Ah, lo siento Fue muy divertido Vamos a dormir Olvidarás todo esto al siguiente día A ver ¿Cómo cambió? Para Edo ¿Edo quién era? Edo Edo Kawa Es el hombre Es el Es este Este de acá Para Edo Gradualmente comenzaremos a partir del anochecer Ah, no, del anochecer Anochecer Por favor, crea una propiedad historia de fantasmas Como planeamos en nuestra reunión más reciente Incorpora lo que hablamos en tu historia Qué raro ¿Y acá? Acá todo sigue igual Bueno Me tengo que informar muchísimo de De qué hacer y esto En el Leme hay cositas sobre el Dice sistema Al disparar los bloques se apagarán y caerán en forma de lluvia Desaparecen al ser golpeados con otros del mismo color Ten cuidado con los golpes en el suelo Aumenta el nivel de deterioro El juego acaba al llegar a cero Los bloques no se deteriorarán al caerse y golpean un bloque del mismo color Antes de tocar el suelo Esto es básicamente lo que hicimos Ah, clic derecho, disparo fuerte Es ese Porque yo disparaba uno blanquito y uno más Y uno color más gris Disparo, disparo fuerte Solamente con el ratón Modo juego Compositor Le doy a las músicas Tester Traducción Maka Ah, ya está Sí, me confundí por Fade Porque Fade tradujo otro juego que pienso grabar Así que por eso Uno de De Nom Nom Nami Maka, sí Agradecimientos, desarrollo, efectos Tata, tata, tata El posible que no se hace hacer posibles resultados Resultados del software O sea, del juego Y acá creo que están Los finales y todo esto O lo que hay que hacer Y la diferencia con las demás versiones Porque hay versiones, como ven acá Y versiones de antiguas y recientes Pero bueno Disculpen que haya estado un poco serio De antepoco Pero de verdad es que estoy intentando comprender Lo que el juego en sí Estoy aprendiendo Ya cuando esté más relajado Y sepa bien cómo va a andar Nos rimos un rato Tiramos 70 colorcitos Y todo eso Pero bueno Hay que ver qué pinta esta chica Por lo visto La llaman bruja conejo Y va con un salami en la mano Que es del tamaño de Quién sabe qué Pero bueno La bruja conejo La llaman por lo visto Tiene pelo blanco, ojos rojos Esto no pinta Es bruja No pinta nada bien Todo nada esto Y por lo visto Estos tres murieron Al parecer una serie de asesinatos En serie Valga la redundancia Este murió primero Segunda y ya tercera Pero bueno El juego Como están viendo Por ahora Esto es leve Aún Va a cambiar esto Se ven que están agregando Incluso imágenes Tengo que fijarme Vino en una guía De qué hacer Porque eso Solamente dice Modos de juego Y cositas Van cambiando Mi ranking Son las cosas Que he hecho hasta ahora Mejor Un combo de 6 Combo de 2 Y nivel 17 Y nivel 2 Es lo que he hecho hasta ahora Capaz en siguientes videos Verán un montón Esto lleno Y cambiando Y todo eso Porque capaz iré jugando Mientras Sin grabar Sin hablar Y cuando lo consiga Hablo en el video Chicos Pequeña cosa Detalles sin importancia Bueno Voy a ir A ir sucediendo En un segundo No Fue a continuación Bueno Viene en el álbum Y tengo una tercera imagen ¿Por qué? Hice una tercera Creo que es esta Esta Este Probando solamente Dispara fuerte O sea Solamente me quedé haciendo Es más Voy a hacerlo ahora Hijo puta Todo esto que me cae Y no puedo No puedo negarrarlo ¿No puedo hacer esto? Ahí está Bueno Comencé a hacer así Disparar fuerte Para probar Además ahora pierdo Creo Sí Y cuando terminó esto Salió la tercera imagen La desbloqueé Me puse a fijarme Y ahora van a ver acá Esto Van a Esto ¿Ven? Otra imagen Acá está cuando está Yendo a buscar el chico Falta una Está esta 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 Que acabo de bloquear Por jugar Y ahora voy a ir Una vez más Para comprobar una cosa Y no sé si se desbloquea La quinta imagen Porque a partir De unas 10 horas Viendo el techo Eso Lo vi Lo vi de reojo Pero no sabía que era A ver Quiero verlo bien Sí Como les dije Solamente O sea Para hacer la gracieta Me quedé viendo ahí Diciendo Bueno Pasó algo Voy a probar El disparo El disparo Está llorando Uy Sí Las 5 imágenes desbloqueadas A ver Estoy viendo a ver Si cambia ella Pero bueno A ver Ven O sea Repito Aún sigo alucinando Yo solo Me puse a jugar Probando el disparo fuerte A ver cómo salía Qué tan fuerte era De verdad Para no hacer tontería Después Y me salió Esta imagen La cual dice Dice Es delicioso Dice ¿Cómo se esperaba? El curry El curry Se debe dejar Durante la noche ¿Qué pasa? ¿Por qué la cara triste? Eduwada aún no ha regresado De seguro Fue a pescar otra vez Pero han pasado horas Desde que despertó ¿No crees que tarda demasiado? Dijo que no hay motivo Para preocuparse Claro Claro Están comiendo ellos dos Uno se está preocupando El otro no No sé quién se está preocupando En sí Eduwada ¿Dónde? Y están gritando Eduwada ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Creo que cuchó un agua por allí De verdad No hay nada Espera que iré a ver Espera Ten cuidado Está bien Volveré pronto Y ahí se desapareció Eduwada ¿Dónde están todos? Ya desaparecieron Ahora quiero comprobar Una última Porque ya vimos No está llorando ella Estoy prestando a ver si cambia el fondo Porque cambia muchísimas cosas Es muy Muy metal El juego Ahí está A ver Ahí está Sí Está volviendo a llorar Esta vez Dice que la chica Fue la última Eh, un gato suicidado La verdad Pero que algo Irisu síndrome ¿Qué me dice esto? En las noticias Escolares se han perdido Que según decían en el reporte De eso Estaban muertos Un solo cuerpo Ha sido descubierto Mierda Los otros desaparecieron O dos Ni siquiera sé Ni siquiera sé Quien fue Se encontró Y quien no Noticias de última hora Nuevo cuerpo masculino Identificado Las van encontrando Los cuerpos Por los dientes Edowada Takeru Edowada era El primero El primero que desapareció Creo Policía aún busca Por paradero desconocido De que era muerto Los mató la chica Esta La bruja conejo Seguro Bueno Le dice bruja conejo Pero puede ser una chica normal Que está loca Y ya está Aunque para Como se ve Me preocupa El fin Ah pues muy bien Album Y ahora Lo que quería decirle Esto Ahora capaz cambió La foto Pero al principio Estaba la foto De Edowada Del primero Tachada Así A ver Está 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 Esto Así Esto estaba tachado De los otros normales Luego Ha sido tachado Este así Como lo ven Que parece Que lo tacharon Con Con fibra Con rotulador Como que le quieran decir Y ahora está tachada ella A ver Sube la cortina A ver si cambió algo En esto Edowada Si Edowada fue el que Dice encontrar Otro cuerpo No se sabe Si es de Irizu Si es Irizu esta O Ouiji Para Edo Realmente no se cuento Para Ouiji Una nueva carpeta Donde es donde Ahí está Una persona es eliminada Desde aquí Poco a poco El clímax se acerca Edo debería desvanecerse Secretamente En la muerte de la noche Ouiji Por favor Sugiere ir En busca de Edo Desaparece sin aviso Cuando encuentres la oportunidad O sea O sea Sea quien sea Pareciese Como si Este Edowada estuviese Edowada ¿Cuánto? Edowada Ouiji Irizu Bueno Para Ouiji Una persona Dice Desde aquí Desde aquí Poco a poco Edo Debería desvanecerse Secretamente En la muerte De la noche En la muerte De la noche Ah En el amanecer Eso dice Se despertó Y se fue Ouiji Por favor Sugiere ir En busca de Edo Desaparece sin aviso Cuando encuentres la oportunidad Pareciese ser Que esta Está complotada O sea O por lo menos No sé si controla O se complota Con estos Esta aún no Esta no le dijo nada Pero Según O sea Si dice Tiene un mensaje para Edo Y un mensaje para Ouiji No le mandó ningún mensaje A la chica Ningún mensaje A A Irizu Sin embargo Apareció el cuerpo muerto De él Es lo que me preocupa Capaz el cuerpo muerto Es de ella y de él Es muy raro todo Acá le dijo Que cuente la historia De De lo que vio Ahora que lo pienso No tiene ahí El salami este Que estaba hablando Hace un momento A ver Si No tiene Tiene esto ahí A ver Si está acá Estoy viendo A ver si no hay nadie Si no hay otra cosa Que me estoy perdiendo Y acá cuando fue a buscarlo El mensaje a Ouiji Es de que Sugerir buscar Y desaparecer cuando puedas Le está haciendo una orden Acá está el puerto Y está ella sola Sea lo que sea Lo importante El objetivo de esta Es esta chica Por algo quiere Sola al final Pero bueno Ahora si Voy a cortar Porque ya Ya nos hemos llevado Muchas impresiones De por medio A ver Si muy interesante Muy interesante Muy raro todo Pero bueno Nada más que si Gente ahora si Se cuidan Bye Ay no sin Sing Gracias por ver el video.